hola a todos bienvenidos a este canal atrévete a lo nuevo a raíz de la serie matarife episodio número 3 quisiera darles un mensaje y un análisis para complementar unos puntos y darles un pequeño resumen del episodio número 3 lo que me gustó lo que no me gustó y lo que espero siempre de una forma neutral sin irme a extremos de izquierda a derecha y mirando lo que más le conviene a colombia para empezar lo que me gustó me gustó casi todo como se habla de la entrada del dinero de las mafias en los años 80 del lavado de dinero y de la bonanza económica y como la sociedad se adaptó a eso y se formó una nueva élite que hace negocios con la mafia también hablan de virginia vallejo un poco muestran como ella asegura que pablo escobar le dijo que álvaro uribe trabajaba con él y que era el que le daba las licencias a las pistas para los aeropuertos y aviones y etcétera ese vídeo ya bastante conocido algo si muy nuevo fue la introducción de fernando londoño hoyos en la serie fundador del club en local lugar donde se decidía la política del país brevemente mencionan alejandro ordóñez y en un caso de corrupción donde él hace nombramientos familiares de los magistrados que lo nominaron para el cargo también habla de cómo hay movimientos nazis en colombia que apoyan a la extrema derecha y dan como ejemplo el apoyo que le dieron en una celebración a alejandro ordóñez se comenta como el sector empresarial también frecuentaba este centro para conseguir negocios y financiar el lavado de dinero de los de la mafia pues la segunda parte del vídeo se enfoca ya en el atentado al club el nogal en el año 2003 cuentan que la la ministra de defensa en esa época marta lucía ramírez se quedaba en la parte del hotel del club casi todas las noches por buenas épocas y que ahí se reunía con jefes paramilitares y también con militares y otras personas para definir contratos y que iban a hacer luego también hablan de mancuso y como mancuso asegura que el vicepresidente de uribe francisco santos le pidió que creara el bloque capital una fuerza paramilitar en colombia para proteger a bogotá todas estas son duras acusaciones todo esto me gustó principalmente porque es muy bueno tener toda esta información en ocho minutos juntas para tener más piezas de rompecabezas y hacer un mejor análisis ahora lo que no me gustó fue que no hablaron mucho de las víctimas del atentado del club el nogal que en su mayoría fueron pobres gente humilde empleados trabajadores guardias de seguridad choferes gente que trabajaba en la cocina del club y también algunos empresarios importantes creo que murió el presidente de un banco y otro que no me gustó es un tildará al club el nogal como completamente paramilitar me parece importante aclarar que a ese sitio también van personas honestas empresarios honestos y por ejemplo muchas universidades hacen ahí sus grados y celebraciones y tildará el sitio de paramilitar pues deja mal parados a todas estas personas honestas que también lo frecuentan finalmente lo que espero me gustaría tener más evidencias de estos actos por ejemplo vídeos del club de marta lucía ramírez reunida con estos líderes paramilitares me gusta tener me gustaría tener más evidencias de que fernando londoño también se reunía con ellos cosas que ayuden a demostrar la estadía de estos ministros en el en el hotel que serviría mucho para darle más credibilidad a la serie y para que se fueran conectando las piezas del rompecabezas espero les haya gustado este análisis por favor comenten suscríbanse del me gusta y compartan el vídeo saludos